Música Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿qué puede esperar México? Este es el panorama para México lejos de todos los pronósticos, Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos, situación que para países vecinos y dependientes de ellos en más de un sentido, tendrá efectos importantes tanto en términos políticos como económicos. México, sin duda es uno de los mercados que durante todo el proceso tuvo protagonismo. Los datos hablan por sí solos. A partir de la fortaleza de Trump en el conteo de los votos electorales, las búsquedas de México en la red se incrementaron de manera exponencial. Es importante recordar que México fue parte clave en los discursos de campaña de Trump, al expresar una serie de aspectos negativos sobre el país. Desde que se trataba de una nación que enviaba violadores a Estados Unidos, hasta la construcción de un muro en la frontera que ambos países comparten. México también fue un escenario clave para la campaña de Trump, luego de que el candidato republicano acudió a la residencia oficial de Los Pinos, por invitación del mandatario mexicano, convirtiendo el hecho en un episodio reportado a nivel internacional, que proyectó la campaña del magnate, tras los dichos en los que se expresó de manera negativa sobre el país. Que Dios nos haga reconfesados, con un misógeno, racista e intolerante, presidiendo al país más poderoso del mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!